Estas lágrimas que brotan de mis ojos Son de paz, son de amor, son de felicidad Y mi pecho no soporta tanto gozo Y es por eso que tengo que cantar Si antes yo lloraba, era de pena, de falsedad En mí todo era triste, todo era odio y falsedad Mas todo ya ha cambiado Y ahora soy feliz Mi Cristo me cambió, mi vida transformó en la cruz Son muchas las cosas que me han dado Mucha paz, mucho amor, mucha felicidad Nunca quiero apartarme de tu lado Siempre quiero servirte más y más Si antes yo lloraba, era de pena, de falsedad En mí todo era triste, todo era odio y falsedad Mas todo ya ha cambiado Y ahora soy feliz Mi Cristo me cambió, mi vida transformó en la cruz Mi Cristo me cambió en la cruz Amén 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 Amén